Margarita de Valois, o popularmente conocida como la Reina Margot, nació en 1553 y murió en 1615 a los 62 años de edad. Fue una bella princesa francesa que nació y creció en una corte llena de tensiones e intrigas políticas y religiosas. Le tocó vivir en uno de los momentos más políticamente complejos y turbulentos de Francia. Indirecta e involuntariamente, se convirtió en una de las protagonistas de la muy tristemente conocida matanza de San Bartolomé a raíz de su matrimonio con el protestante Enrique de Navarra. Posteriormente divorciada de su marido, repudiada por su propia familia, vivió rodeada de amantes y lujos y su vida estuvo llena de escándalos y conspiraciones. Te quito a descubrir más profundamente su biografía en mi vídeo de YouTube.